hola como están gracias por estar en mi canal hoy voy a hacer unos aretes de flor de lavanda para hacer mis aretes de este de este estilo utilizo y lo de este les estoy utilizando que no tengo la la el empaque por cierto pero es como este este es el la marca es un número de hilo omega número 2 y es 100% nylon es este pero estoy utilizando este color lila matizado con blanco y morado pero como es muy complicado a tejer y que me enfoque bien la cámara porque el hilo es muy delgadito bien es muy delgadito entonces yo voy a tejer los para la cámara utilizando este que es más grueso porque con este no se logra enfocar y pues aquí tengo mis aretes de flor de lavanda vamos a empezar y voy a utilizar y utilizo para que mis aretes queden pequeños bueno desde el tamaño que yo quiero y para ese hilo utilizo esta aguja que es que es el número 2 también es que bueno creo que ahí se ve no se ve no se ve ahí está es del número 2 entonces es y lo mega del número 2 yo utilizo una aguja para tejer del número 2 lo primero que voy a hacer es 16 cadenas dijo 16 1 ya terminé 16 cadenas voy a tejer dos cadenas extras más 1 2 voy a hacer una lazada y voy a meter mi gancho dejando está acá de esto esto que tejimos al último 1 2 y en la tercera meto mi gancho una lazada ahí voy a tejer a hacer 3 3 cadenas 1 2 3 en el mismo en la misma cadena en el mismo orificio voy a meter tres veces va a una van dos en la misma cadena en el mismo orificio voy a meter los cadenas extras más 2 es una vez voy a meter los cadenas mas 2 y con un ojo y con un ojo y con un ojo y con un ojo y con dos 3, ahora aquí tejo 3 cadenas para arriba, 1, 2, 3, voy a cerrar mi cadena, en los primeros puntos que tejí, aquí voy a cerrar, saco, punto deslizado, saco todos y ya queda, en este edificio metí 3, hice 3 medios puntos, tejí 3 cadenas y las cerré, sigue todo el proceso igual hasta que termine todos los 16 cadenas, en todos va a ser lo mismo, para finalizar, tejo 3 cadenas, 1, 2, 3 y termino aquí al final, para poder cortar la hebra y esconderla, y listo, ya he terminado, ahora vamos a ver cómo vamos a formar el arete, ya se terminó, miren aquí tengo tejido la misma cantidad de cadenas, 16, todo todo el mismo proceso, mis 16 cadenas con sus 3 puntos medios tejidos, y miren la diferencia, este está enorme, porque es un hilo más grueso, y este es con mi hilo pequeño, voy a formar el arete, cuando ya terminé, pues lo que hago es cortar, y va a cortar sin haber tejido el final, aquí al final, cuando ya terminé aquí, terminé de tejer esto, tejo 3 cadenas, y los meto, en el último punto, abajo en la cadena, en el último punto de la cadena, los meto, y ahí cierro, y finalizo mi arete, trato de quemarlas las dos juntas, para perder las juntas más tarde, mi arete, ya lo terminé de tejer, y de forma natural se va enrollando, de forma natural se va enrollando, se enrolla, para adentro, de forma natural, pero, para que resalten, estos puntos de acá arriba, estos que tejí aquí arriba, yo tengo que enrollarlo, de manera contraria, para que estos puntitos se vayan yendo para atrás, estos picos, o digamos que son pequeñas florecitas, lo voy enrollando, sobre sí mismo, voy dando la vuelta, una vez que ya lo, que ya lo enrollamos, lo que vamos a hacer es coserlo, yo voy a coserlo con hilo del mismo color, ustedes pueden pegarlo con silicón, en mi caso prefiero coserlo, me aseguro así que me dura más tiempo, voy atravesando el hilo hasta arriba, y luego lo regreso, para que quede mi arete, mi arete, bien firme, y no se me vaya a desbaratar, entonces, ahora, lo coso para abajo, y una vez que ya, ya lo pasé, ahí voy viendo, yo como, remachar, la parte final, escondo la hebra que estaba, al final, y pues aquí coso, y el hilo, se va perdiendo, no, no se va, no se va a ver, automáticamente, por ahí entre los otros hilos, se va a ir perdiendo, y lo voy a regresar otra vez, lo subo, ya perdí el hilo de abajo, ahora sigue, terminar, aquí abro un poquito, para hacer mi, mi remache, y poder cortar el hilo, ahí hago mi remache, y corto, ahora lo que yo voy a hacer, es, acomodar mi hilo, lo volteo, ya no se va a zafar, porque está cosido, y voy a acomodarle, estas, partecitas, los piquitos, que quedaron, y ya quedó mi hilo, falta todavía, perdón, mi hilo, mi arete, falta todavía, que le, agregue, esto, el ganchito, pero eso ya es, al final, entonces ya una vez, que le ponga el ganchito, pues me queda mi arete, y antes de ponérmelos, lo que yo voy a hacer, es, acomodar esto, si es que se, se desacomodaron, las puntitas, y ya, quedan mis aretes, aquí está el otro, y aquí está el otro, espero, espero les guste la idea, de, sus aretes de flor, de lavanda, y nos vemos, en un siguiente video, y nos vemos, y nos vemos, cazada, vamos a ver, y nos vemos, Gracias.